Unboxing de perfumes de Emily en París. Bien, al abrir la cajita lucen de esta manera y podemos notar que es un set de tres perfumes. Este que tenemos por aquí se llama Dreams y así luce lo que es la presentación. Tiene un olor riquísimo, huele casi casi como a Chanel, se los juro amigos. El olor es básicamente dulce, pero es un dulce muy ligerito. El olor es riquísimo y se los juro huele a Señora de las Lomas. El segundo perfume es Champer, no sé si lo estoy pronunciando bien. Así luce, la verdad es que el color me encantó. Este puedo notar que sí huele un poquito más dulce, pero también huele como a madera, pero no madera de esa que te asfixia, que hasta te da alergia, sino madera muy muy ligerita y la verdad huele riquísimo también. Me atrevo a decir que también huele a Señora Cara. Por último tenemos este otro que se llama Influencer. Este perfume tiene un olor como más a cítricos, pero también a madera. La verdad es que soy malísima para describir los olores, pero puedo decir que este es el que huele más a cítricos de los tres. Huele bastante rico y me atrevo a decir que la verdad es que sí usaría los tres. Si los pudiera ordenar como entre cuál fue mi favorito, mi favorito fue este. En segundo lugar quedaría Influencer. Y en tercer lugar quedaría este, aunque los tres huelen delicioso. Sin duda yo quiero oler a Señora de las Lomas.